Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin mí yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos Hoy me recibo a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos Hoy me recibo a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Te amo mil veces, te amo Te amo mil veces, te amo mil veces, te amo